Hola, bueno, solo vení a avisar que perdí la cámara y fui muy descuidada, solo quería pedir perdón. Voy a ser más cuidadosa y bueno, está bien. Tengo que mejorar más, tengo que ser más cuidadosa porque también me olvidé el diente, se me cayó un diente y todo eso. ¿Encontraste? Sí, ahí está. Y encima todos me ayudaron a buscar la cámara, así que, bueno. ¿Dónde está vos? Estaba primero. Fue muy descuidada porque la dejé tirada en el piso, no sé por qué. Y por suerte los choferes la encontraron, así que la próxima vez voy a ser más cuidadosa. Y encima todos los del grado me ayudaron a buscar la cámara. Ah. Por eso, así que, bueno, está bien. ¿Y Ezequiel? Ezequiel también me ayudó todos. ¿Dónde estás? Yo no tengo que confiar en, dejo la cámara en el piso y chau. Si, pero yo digo, ¿dónde estás? Ah, no, no sé. Bueno, y bueno, está bien. Yo sé dónde está. Yo tengo que ser más cuidadosa. Perdón, gracias.